Hola, soy el perro aristócrata y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre el canal. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la actualidad del canal y sobre el futuro. Cuando empecé con el canal hace ya como ocho o nueve meses atrás, nunca me esperé llegar a tener al día de hoy 72, 73 vídeos subidos. La verdad que cuando me lo hice la idea era tener un lugar donde subir mis mierdas. Yo quería tener un lugar donde guardar las cosas, las partidas que jugara, lo que me gustara, ir subiéndolo a algún lado y teniéndolo ahí, ya sea de Dota o de lo que sea que jugara. Como el juego de mi vida es el Dota y lo que más he jugado siempre ha sido Dota, lógicamente iba a ser lo que iba a subir, era lo que quería tener, no sé, para que en unos años volver a verlo y decir, ah, ese era yo jugando. Pero la verdad es que no es el único juego que yo me gusta o que he jugado. Hay más, pero la verdad es que la computadora que tenía en ese momento no me daba para jugar a otra cosa y grabar al mismo tiempo. Imagínense que cuando yo arranqué tenía un MD Phenom, de cuatro núcleos. O sea, estaba súper desactualizado. Aún así, me daba para jugar a lo que me gustaba, pero de ahí a grabar también al mismo tiempo ya es otra historia. La cosa es que de un momento al otro me vi haciendo tutoriales, me vi súper concentrado, subiendo vídeos por lo menos como dos por semana. Cuando arranqué no sabía usar OBS, no sabía usar ningún programa de edición, no sabía usar Photoshop, no sabía nada. Tampoco sabía nada de cómo funcionaba YouTube. Y la verdad que hoy en día, entiendo una cantidad de cosas de cómo funcionaba YouTube. Aprendí más o menos a usar Photoshop, he aprendido más o menos a usar editores de vídeo, de no saber nada, a tener una buena base. Me recontrapuse las pilas y la verdad es que zarpado lo que he aprendido en este último año con el tema del canal. Y la verdad que cuando arranqué, yo quería ser de todo un poco. Y de repente me vi metido en una presión. O sea, de repente me vi metido haciendo vídeos de Dota, 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 re sacado, y me encanta, y me encantaba. Y como tengo tantos años jugando el juego, tenía material una barbaridad para hacer vídeos y enseñar. Como ya saben, para principiantes, para no tan principiantes, nivel intermedio, de todo un poco. Pero claro, la verdad es que me lo he repensado. Cada vídeo, cada cosa que he hecho desde entonces, me recontra he puesto las pilas. Y lo he repensado, y lo he reestudiado a los vídeos que yo hago. Y de los temas que hablo, y las cosas que muestro, trato que sean siempre lo más correcto posible. Basado en conocimientos, experiencias, y todo eso. Información también. Pero la verdad es que yo no soy un jugador pro. No tengo un nivel, no sé, inmortal. No soy, no soy un pro. Y claro, llega un momento, después de setenta y pico de vídeos subidos, que te empezás a quedar sin material. Que te empezás a quedar, tipo, que tenés que cada vez pensar más en lo que, lo que vas a subir, porque no sabes qué es subir. Y no querés parar, no querés parar, querés seguir, y seguir, y seguir. Pero la verdad es que te quedás sin ideas. Tal vez, si yo fuera un gran jugador de Dota, bastaría cuando no sé qué hacer con jugar una partida, y ya sería genial para cualquiera verme jugar. Pero yo no soy un pro. Entonces, no tiene tanta gracia subir una partida random mía jugando. Está así, para alguien que comienza, para alguien un K, dos K, tal vez 3K de MMR, sí. Puede aprender alguna cosa, o ver algún tip. Pero la justa es que no es nada del otro mundo. Que está lleno de gente realmente pro, jugando. Y de los cuales se pueden aprender cosas mucho más valiosas viendo una partida. Y no las mías. Amo el Dota, me encanta el Dota, pero cada día, tras cada vídeo que voy subiendo, cada vez me voy quedando más corto de material para subir. Pero debo admitir que nunca pensé que iba a hacer setenta y pico de vídeo de Dota 2. Es verdad que siempre hay cosas por enseñar, siempre hay cosas que se pueden enseñar. Hay más cosas que puedo mostrar en vídeos. Pero hay muchas cosas que son re minuciosas, o que son muy pequeñas, y que no podés hacerte un vídeo con sólo eso. Necesitas más. Y tipo, no podés hacer un vídeo de cinco minutos, mostrando una pequeña cosita nomás, y lo demás puro relleno. Y no podés hacer un vídeo de treinta segundos tampoco. Entonces, se empieza a volver complicado, viste. Yo siempre fui de jugar a la computadora. Toda la vida desde que soy casi un niño. Y me gustan otras cosas, no sólo el Dota. Aunque el Dota es el número uno, me gustan otras cosas. Y, por ejemplo, si alguno de ustedes alguna vez ha visto el Instagram del canal, puede ver que yo también juego Rust, como le quieran decir. Que juego otras cosas. Por ejemplo, el Rust es uno de los juegos que a mí más me gustan después del Dota. Y siempre quise hacer vídeo de Rust desde el primer día. Pero no me daba ni en pedo la computadora para jugar Rust y grabar al mismo tiempo. Tampoco soy pro en Rust. Soy un jugador común y corriente. Pero el juego me encanta. Y me gustaría subir cosas de Rust. También me gustaría subir cosas de otros juegos. Pero, ¿saben por qué? No por el hecho de... No por el hecho de dejar de subir contenido de Dota. No, no, no. Eso no va a pasar. Yo voy a seguir subiendo contenido de Dota. Pero también quiero subir otras cosas. Y, tipo, me encanta YouTube. Es algo que me encantó. Me gusta muchísimo. Y la verdad es que estoy subiendo prácticamente un vídeo cada seis días. Y siento que tal vez podría subir más vídeos. Pero como no tengo mucho material, o como estoy cada vez más corto de ideas para hacer vídeos de Dota, es que cada vez lo voy aplazando más. Al principio eran dos o tres, creo que cada cuarenta y ocho horas subía un vídeo. Después ya era cada setenta y dos. Después cada cuatro días. Cinco días. Ya estoy casi en los seis días. Casi un vídeo semanal. Y la verdad es que a mí me gustaría subir más. Pero la verdad es que si sigo subiendo solo de Dota, cada vez va a ser más el tiempo que voy a demorar en subir un vídeo. Porque cada vez me cuesta más pensar en el material para hacer uno nuevo. No quiero subir cualquier pelotudez, ni quiero subir relleno, ni nada. No. Quiero seguir subiendo cosas que considero que están buenas. Yo hoy tengo una computadora que me permite jugar a cosas más potentes y grabar al mismo tiempo. Si ustedes se fijan más o menos, en los primeros vídeos del canal, van a ver que la calidad de los vídeos mejoró. Que la calidad del Dota, como lo jugaba cuando arranqué, era una y hoy en día es otra. Se ve mucho mejor. Se graba mucho mejor los VPS. Ha mejorado mucho. Entonces, básicamente es eso. Quiero hacer más cosas. El Dota va a seguir. Siempre va a haber Dota en este canal. Pero también quiero hacer otras cosas. Yo entiendo que vos viniste y te suscribiste por el Dota 2. Y recontra feliz por eso. Y la verdad es que como yo valoro muchísimo realmente sus suscripciones, sus likes, los comentarios, los valoro una cantidad. Y así como valoro que hayan venido al canal, quiero contarles. Les quiero explicar. Hago este vídeo para explicarles qué es lo que siento, lo que me pasa y lo que quiero hacer. Para que el día... para no subir de repente material de otra cosa y que no... y que ustedes no digan qué WTF, qué pasó acá. No. Quiero que ustedes estén informados de que con el tiempo van a ir apareciendo cosas nuevas. Porque como les digo, hay otros juegos que me apasionan y que la verdad es que... es que yo qué sé. Yo, por ejemplo, el Rust juego hace como cinco años o más, tal vez. Y tipo, siempre quise hacer vídeo hacer vídeo. Y tipo, nunca... nunca pude porque no me daba la PC. Y la verdad es que no es chamuyo. Porque yo sé que ahora el Rust se puso recontra de moda. ¿Viste? Pero yo juego de Rust hace como cinco o seis años. O sea, no... siempre quise subir contenido. Lo que pasa es que no... no me daba la compu. No me daba la máquina. Si ustedes entran al Instagram del canal van a ver que tengo imágenes de hace mucho tiempo. De Rust, de cosas. También me gustaría hacer reviews de juegos indies. De desarrolladores desconocidos. He comprado algunos juegos de Steam. Medios desconocidos. Y no tan desconocidos como para hacer reviews y esas cosas. Que las tengo ahí guardadas para un futuro. Y yo qué sé. Me gusta mucho YouTube como para hacer un vídeo por semana. ¿Viste? O terminar haciendo un vídeo cada diez días. O un mes. No. Quiero hacer más. Y la verdad es que me lo recontra he meditado. Lo he recontra pensado. Pero hace meses que lo pienso. En cómo dar el paso para empezar a hacer otras cosas. Otros videos diferentes. Y bueno, está. Ahora ya me decidí. Me recontra costó decidirme. Pero... Pero creo que va a ser lo mejor. Porque sinceramente... No... Quiero hacer más cosas. ¿Viste? Y como les dije ya, no quiero hacer un vídeo por mí. Quiero hacer más. Quiero... Quiero subir todo lo que pueda. ¿Viste? Y nada. Se los quería comunicar. Quería que lo sepan. Y voy a entender totalmente. Si no ven los vídeos que suba de otras cosas. Lo voy a súper entender. Porque yo sé que ustedes están acá por el Dota. Y está perfecto. Y si no miran los otros vídeos de las... De los otros tópicos que haga. Este... No... No pasa nada. Está todo bien. Está perfecto. Y bueno. Yo quería que lo supieran. Quería que lo supieran. Porque como les vuelvo a decir. Para mí... Esto no es sólo subir cosas. Y... Y que no me importa nada lo que lo miran. O los suscriptores. No. A mí me importa que sepan. Para que no les tome por sorpresa. En un futuro. Es eso. Hablé demasiado. Pensaba hacerlo de tres minutos al vídeo. Y la verdad que me fui a la mierda. Este... Nada. Creo que no me olvidé de nada. Seguramente cuando esté en el baño. Haciendo mis necesidades más... Este... Terrenales. Me voy a acordar de algo que me olvidé. Seguramente. De decir en el vídeo. Pero creo que más o menos lo que quería expresar. Está todo. Así que nada. Este canal... Siempre va a ser de Dota. Pero también va a haber más cosas. Nos vemos... En el próximo vídeo. Chau.